se va a dormir se va a dormir se la doy la mano se la doy la mano se la doy la mano usted trae coronavirus se la doy se la doy no mas para el borracho este no mas para el borracho 5 a su madre ecstasis 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 1 2 1 2 3 no 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 2 2 3 3 2 2 2 2 3